Esto es simplemente, simplemente tal vez como gritos o... Exacto, mucha gente piensa eso. Y no hay una técnica de por medio, y más bien hay extremadamente técnica, porque si te subís al escenario y digamos, si ya eres como una banda consolidada, que andas de tour, este, tenés tres, cuatro, cinco días que estás de tour, tu voz no va a dar si estás cantando, gritando y no tenés técnica. Suele suceder más cuando uno empieza en los años de juventud a escuchar estos estilos musicales, que dicen como, pero ¿por qué estás escuchando eso? Esos son gritos, son chillidos, parecen cerdos y demás. Pero es justamente eso, ¿verdad? ¿Cómo llegaste también allá en casi la frontera con Panamá a estos gustos y ahora a desarrollar la parte de enseñanza? Porque más allá del hablar de la técnica y demás, sí hemos visto que te ha gustado adentrarte en explicarle un poquito a la gente justo que no son gritos.